Música Tenemos 30 corredores y normalmente cada corredor utiliza 4 o 5 bicicletas Eso sale unas 150 o 175 bicicletas Música Música El Norte es el maldito, el aniversario y todo lo que tú tienes. Tienes todas las cosas, la nueva bicicleta, es un sueño cada año, es un sueño. Cuando la bicicleta es buena y la bicicleta es buena, entonces la motivación es... Y es... Tiene más motivación. Quiero decirle que... Quiero volver al más respuestas. Y eres muy motivado a ir en un buen bico. Ya, he tenido la flu a la mitad del día de la semana. No me ha detido por seis. Pero... Hice un combate. Había un gran vino a la noche y me ha quedado muy bien. Que me ha gustado. Que me hagan la vaina. Es buen por death, efectos. Se me hagan. Los nuevos bicicletas son genial. Me siento bien, Leo. Es bueno estar de vuelta en mi bicicleta. Te veo que te sientes en el día de mañana. Finalmente. Dos días atrás. ¡Traniendo a los chicos! Aquí en el río del barco tenemos un instrumento de la medida que puede medir el poder. We know how fast the wheel is turning, we know the patterns we can see, and with riders we measure the heart rate. So we have power, cadence, speed and heart rate. I mean, for the last three years we've kind of been full speed developing and growing. And now we're kind of manifesting what we've been doing for the previous three years. You know, because now we have experienced riders and then we approach a team and we don't have to be depending on the wildcard to the Tour or invites for the classics. Now we know we're going to do these races, we know we're going to do the Tour of France and then do some more calm to everybody. I would say we are very focused and this is the first year as a Pro Tour team, so for Garmin it's definitely a big challenge to be racing. Now we're in free France, we're in Australia, we're in Silver City of America and we're here. And next week we go to Qatar to race and now the wheels start to turn and now we screw in their riders and in their position and get everybody on the track. And I think the guys who might have some small issue with the health get rid of these small problems and then get everybody on the track and start focusing on the objective. Okay, cheers. Thanks a lot. You got it. You got it. Good. 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 Good.